Jair Martínez con FiveHopTV, aquí con Saúl Canelo Álvarez. Saúl, de tus 61 peleas que tienes, se siente que estas más, 62, 62 peleas que más tienes, se siente como que más personal, sobre todo. ¿Dónde empezó todo esto? Obviamente desde la segunda pelea, ¿verdad? Desde la segunda pelea y obviamente siempre después de la segunda pelea nos dimos la mano y todo, y él empezó a hablar cosas de mí después, que era un tramposo, que no era una vergüenza, que era deshonesto, pendejadas, la verdad es que no entiendo y por eso se ha vuelto más personal, y aparte no me gustan las personas que dicen una cosa detrás de ti y aquí pretenden, oh, hay respegue, yo respeto su carrera y eso es lo que me causa este tipo de molestia. Bueno, hay muchos críticos que dicen, pues esta pelea es alto riesgo, menos, por decir, regalo por esta pelea, porque ya sabes, si le ganas a Triple G, van a decir, pues debías de ganarle. Si lo noqueas, debías de noquearlo, ¿verdad? Porque gano, porque gano, porque pierdo, porque pierdo. La verdad es que nunca tengo, y no pretendo darle gusto a esa gente, porque ese tipo de gente nunca está a gusto con nada. Dado que salgas victorioso el sábado, el 16 de septiembre, ¿dónde puedes poner esa victoria? Sobre todo de tu carrera. En una de las más grandes, sin duda. Él es un gran peleador, uno de los mejores peleadores que ha tenido el boxeo, la historia del boxeo. Bueno, y muchos dicen, pues buscando el knock-out siempre sea un boxeo un poco más abierto, disponible, más pegadas. No, pues es que siempre que quieres hacer, que quieres algo, tienes que arriesgar algo, ¿no? Y sé que voy a estar en riesgo de alguna manera, pero no me importa. Dado que Triple G tiene su primera pelea, 168, tú estás peleado ahí por casi, desde el 2018. Sí, pasó lo mismo, pasó lo mismo. Cuando yo era 154, mi primera pelea fue en 160, fue con él, es la misma, ahora le toca el subir. ¿Tú crees que hay ventajas o desventajas? No, ninguna. Yo no me sentí con ninguna desventaja. Bueno, muchas gracias, Cándalo, gracias por este tiempo.